El 9 de mayo en el Boulevard Baja Center, aquí de Playas de Rosarito, por la zona metropolitana. Aquí la dinámica principal es que vamos a un rally, tú tienes que lograr en tu mapa que se te va a entregar, tienes que llegar a esos siete puntos para que tú seas acreedor a tu respectivo medalla y a lo que ofrecemos en el evento. Entonces, la dinámica del 9 de mayo es precisamente la constelación Osa Mayor, que son los siete puntos que unen esta constelación, sabemos que es la tercera más importante del mundo y que la podemos ver nosotros aquí del lado de Playas de Rosarito, esta zona norte. Y aparte vamos a ofrecer, si se dan cuenta, también unas figuras, esculturas de estos grandes artesanos que tenemos aquí en el Boulevard Artesanal, para que precisamente todos los visitantes que vengan al evento se tomen las fotos con esos dinosaurios, estamos consiguiendo con iguana, con los de iguana, la iguana se llama, o con Sandoval también, estamos consiguiendo a ver qué esculturas nos pueden prestar, facilitar, para que también demos a conocer esa parte de la cultura de Rosarito, que conozcan obviamente el Baja Center, es un recinto multicultural, sabemos que ahí hay peleas de box, hay reuniones de testigos de Jehová, hay conciertos, hay exposiciones de todo tipo, entonces eso es cultura también y queremos que la gente conozca el lugar. No es competencia, el rally precisamente se caracteriza porque no es una competencia, tú puedes llegar, vamos a tener horarios de salida y tú puedes llegar, yo prefiero un ejemplo, yo voy a llegar aquí y yo voy a llegar, yo mejor voy a este punto primero y luego de aquí me voy aquí y luego para acá, tú vas a armar tu ruta para que no ande la gente conglomerada, no ande toda junta, entonces vamos a ver que unos nos vamos a topar en el camino con otros, otros vamos a ver que van por otro lado, unos van a ser más kilómetros que otros, unos ya lo van a armar, unos van a ir hacia acá, otros van a ir hacia acá, aquí el chiste es llegar a todos los puntos. Cabe mencionar que es una, aparte, pues es una activación física, esto está dentro del esquema de la promoción de la cultura, obviamente pues parte de cultura física y pues bueno, aquí a través de Student Athletes se hicieron las gestiones con el gobierno municipal y ya se cuenta con la anuencia precisamente porque pues ya se tuvo un ejemplo de un rally y se cumplieron todos los protocolos, de hecho, ese primer evento estábamos en semáforo rojo, ahorita no estamos en semáforo rojo, entonces aún así en ese momento se cumplieron a cabalidad todos los protocolos, la gente llega con su cubrebocas, se tiene su gel, no está toda la gente junta, son familias de dos o tres personas, entonces nos sentimos muy contentos, la comunidad running, de que ya los eventos se empiecen a hacer, obviamente van a ser en pequeñas cantidades y así poco a poco, progresivamente, hasta pues ya tener los eventos masivos como eran antes de ese famoso marzo 2021, que a todos nos mandaron a nuestras casas. Así es, gracias a ustedes y ayúdenos a correr la voz con todos los que nos están viendo aquí en CNR, que se acerquen a los rallies, a estos cinco rallies, que van a estar muy interesantes y vamos a estar muy seguros en ellos.